¡Woo! 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 Hacia revisa soy sin perdonar ¿Acaso no decías que no falgo? Me gustó hoy después de herirme Si decías que tu amor no merezco Ve que todo se paga Y otro sitio contigo está salvando Ve que nada se olvida Por un precioso cariño que te daba ¡Woo! 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 Hacia revisa soy sin perdonar ¿Acaso no decías que no falgo? Me gustó hoy después de herirme Si decías que tu amor no merezco Ve que todo se paga Lo que has hecho conmigo está pagando Ve que nada se olvida ¡Woo! 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 ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu vanidad? Me dejó toda vuelta Ahora yo te desprecio ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal!